¿Qué tal amigos? Una muy cordial bienvenida. Nosotros tenemos el eco digital de que estamos escuchando. Las primicias automotrices y los lanzamientos mundiales. Que le llaman también debut mundiales o debut globales. Veamos, este que trae de todo. La magia de lo que es la electricidad, obviamente desde que apareció en escena. Si no fueron de esas grandes revoluciones industriales. Hoy día lo que estamos viendo es justamente esto. El drama de lo que es el planeta tierra. El planeta tierra nos trae esta pachamama tanto que nosotros podemos sucumbir ante ellos. Y sucumbir ante ellos es los que se avecinan, los que vienen y los que son líderes. Porque esto de ser líderes es lo que somos en Automundo. Cuénteme entre ellos. Y hoy estamos viendo un liderazgo que está en pugna. Un liderazgo en pugna. Así como cuando apareció la electricidad y apareció la movilidad y apareció, por qué no decirlo, Ford Motor Company con su línea de ensamblaje. Cuando apareció el arrancador eléctrico, miembro de General Motors, Cadillac. Y con eso cambió el tener que tener autos a Manizuela y los choferes que podían arrancar el auto. Como hasta hoy día tantos tractores. Y el tiempo es lo que nos están trayendo hoy día en este pequeño reporte que es Hammer. Aquí hay toda una historia. Porque han escogido que sea GMC, General Motors Corporation. Una compañía que es más o menos de lujo dentro de lo que es el variado portafolio de modelos de General Motors. Trae lo que es dirección asistida autónoma. Como vehículo eléctrico tiene toda la potencia instantánea. Pero más que eso, como vehículo eléctrico, la potencia no está en cilindros, en cilindraje y en caballos de fuerza. Aunque lo podemos comparar. Mil caballos de fuerza. Y este nuevo sistema que es la pugna que hoy día hay entre los fabricantes de vehículos eléctricos. Hay una carrera interespacial. A ver quién llega primero a la Luna. Hoy día la era galáctica es quién llega primero a Marte. No sé si vieron hoy día, pero ya la NASA aterrizó un cohete en un asteroide. Y este tipo de energía es lo que estamos viendo acá. Vean ahora lo que ellos están hablando. De que es como un cangrejo. Y el cangrejo lo que es es que la suspensión neumática, hidroneumática, está controlada por computadoras. Con los modos que ya estamos tan conocidos, que es el modo confort, el modo deportivo, el modo terreno, el modo off-road. Veamos. Y aquí es donde empieza otra de las pugnas. Cómo puede levantar la suspensión desde adentro del auto y así entonces tenerlo todo en una computadora. Y según eso, ya habíamos tenido antes en Land Rover que podías ver el auto por abajo. Y luego de eso, cada una de las ruedas están ya siendo controladas por computadoras. Y más todavía con un motor eléctrico. Porque con el motor eléctrico te permite ahora poder tener dirección a las cuatro ruedas. Y la dirección a las cuatro ruedas lo está moviendo claro. Ya no es de que tienes que llegar, retroceder, avanzar, retroceder. Y simplemente se dan vuelta a las ruedas traseras y camina como cangrejo. Sin duda alguna, lo que está haciendo aquí General Motors es de que ya avisaron al mundo de que no van a ser más autos. Ya no hay más Impalas, ya no hay más Malibus, ya no hay más... Lo que quieras, ya no hay más. Hoy día General Motors está invirtiendo 14 mil millones de dólares en convertir sus plantas a que sean solamente de vehículos eléctricos y de movilidad normal van a ser solo SUVs. Ya vimos a Chevrolet, miembro de la familia, como ha traído el Onyx. Y con ello está trayendo nuevos modelos como el OnStar, porque estos autos ya son conectados, son autónomos y tienen todos estos atributos que hoy día le hemos traído en este avance. El tipo de batería que le llama es Ultium. Lo que tiene es dirección a las cuatro ruedas. Ya lo habíamos visto antes, pero hoy día con los motores eléctricos y que ya no son prácticamente coronas, el Hammer EV de GMC. Un debut mundial que les hemos traído aquí en Automundo para poder traerles, vamos a ponernos un poquito más abajo, y para poder traerles lo que es Automundo Primicias Automotrices. Entonces, aquí entra la Hammer en este competitivo segmento que ya no solamente es de pick-ups de tamaño mediano. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que Volkswagen, que produce la Amarok, que dicho sea de paso no le han hecho nada a la Amarok porque es producida solamente en Argentina. Volkswagen ha hecho un acuerdo con Ford, y este acuerdo de Volkswagen con Ford es para vehículos eléctricos. Ford también tiene una conexión inversión de 500 millones de dólares en Rivian. Aquí nos estamos poniendo al día con oyentes, si ustedes me siguen, entonces bienvenidos, porque este es nuestro mundo, automundo. Nosotros somos así, ANAP, la agencia de noticias automotriz peruana. Ford y Volkswagen han hecho una alianza, Ford ha hecho una alianza con Rivian, para lo que se viene, que es vehículos eléctricos. Pero va más allá. Por ejemplo, una de las pick-ups más exitosas que puede haber es la que más se vende Toyota Hilux en Estados Unidos, la Tacoma. Reina hace en su categoría por un buen rato porque ni Mitsubishi con la L200, ni Chevrolet con la Colorado se dieron cuenta, ni quisieron, sino se dedicaron a otro tipo de modelos. Y también estaban, ¿puedes cortar eso por favor? Entonces, me estaban hablando, el oído me cortó. Ford, porque yo no tengo el libreto acá, está todo acá en la cabeza, por eso si me cortan el flujo se me va. Ford, Volkswagen, General Motors no se preocupó, pero Ford tiene hoy día la Ranger. La nueva pick-up de Volkswagen va a ser una Ranger. Pero hoy día nos enteramos de una noticia bomba, de esas bombas que hay, no son nucleares, pero son bombas, que Volkswagen va a comprar al grupo International. Y el grupo International es lo de los camiones, los remolcadores, los tractos, International. ¿Y por qué les traigo esto? Y ustedes me dirán, ¿qué estás hablando de camiones? Y me estabas hablando de pick-ups. Y me estás hablando de la Hammer, y de la Bronco, y de la Wrangler, y de lo que está sacando Bollinger, Rivian. Todos están llegando a este segmento de las pick-ups eléctricas. Y Volkswagen ha hecho el acuerdo con Ford, Ford ha hecho el acuerdo con Rivian, para ponernos todos al detalle de a lo que voy. Hoy Volkswagen está comprando International. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de prácticamente el primer vehículo de este tipo? Fue el International Scout. Y si muchos de ustedes, incluyendo a mi amigo Bauman de la tiendecita, que tiene todas las Grand Wagoneers, y Jeep, que está lanzando la nueva Grand Wagoneer, y todos ellos, ah, la primera fue la International Traveler. Y aquí es donde quiero que mi equipo empiece ya a funcionar, y tener tres o cuatro editores que, pa, me sacan una foto de la Scout, pa, me sacan una foto de la Traveler. Y ahí es donde la Traveler se convirtió en uno de los vehículos más vendidos, era la primera SUV. Ahí está el acuerdo de Volkswagen con Ford. Y este acuerdo de Volkswagen con Ford es para lo de electricidad. Y también para lo que es la Ranger. Y así están uniendo esfuerzos. Y ahora si compran, van a revivir la Scout, sin duda. Para eso están comprando, creo, International, para poder revivir. Y que dicho sea de paso, si hay, así como amigos que tienen seis, siete Grand Wagoneers, hay amigos que tienen seis, siete Porsches, nueve onces, enfriados por aire, si hay amigos que tienen siete, ocho Volkswagen Vitals, el International Scout, así como la FJ40, o la Nissan Patrol, Nissan Patrol se la perdió. Toyota trató de recuperar la FJ40 y no pudo. ¿Por qué? Porque la Jeep Wrangler es la que manda acá. Es el papá de la categoría. La Jeep Wrangler. ¿Y por qué la Jeep Wrangler sigue siendo? A pesar de que este último modelo por fin ya no consume gasolina, por fin están usando ya aluminio en la nueva Wrangler, pero hasta esa estaban todavía las Wrangler pesadas y que no caminaban. Land Rover se la perdió porque no siguió fabricando la 110 que luego le llamaron la Defender. Se la perdió. Se la perdió Land Rover. Y Jeep siguió, siguió, siguió con este gran jefe Jeff Manley, que es hoy día el presidente de Fiat Chrysler Automobiles, la muerte del querido Sergio Marchione. Y Manley perseveró con Jeep y creo que ya me había escuchado decir antes cómo se rieron de él cuando dijo en una conferencia de prensa, yo estaba ahí, que Jeep iba a pasar un millón de vehículos vendidos. Y todo el mundo creía pues que era el Jeep ese de la guerra. No, miren lo que están sacando ahora la Jeep con la gran Cherokee, con la que tiene el motor Hellcat, con todos ellos. Y a eso es la que están persiguiendo. ¿Y por qué están persiguiendo a Jeep? Porque la Jeep, la Wrangler, no la Compass, no la Cherokee, la gran Cherokee, que siguen siendo Jeeps, donde falló Land Rover con la Range Rover, le hice muy caro y perder lo que era la esencia, un tractor. Oiga, que es difícil de manejar, que salta y todo. Eso es lo que la gente quería comprar. Y eso es la gente que ha estado comprando Jeep, 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 hasta el 2020. Que aparece la nueva Land Rover, que desaparece la FJ40 de Toyota, Nissan, olvídate, la Patrol no está más por ahí. Y Jeep, le aparece ahora la Bronco, y aparece esta que entra en lo que estamos hablando de este detalle, de los líos, las pugnas de los modelos y las marcas de las fábricas. No vamos a ir a lo eléctrico. Y ahí vamos a tener, obviamente, Tesla, la Cybertruck, otra vez va a ser seguramente el papá de la categoría. Rivian, que es espectacular. A mí me gusta mucho la Rivian, sobre todo la plataforma que tiene. La Bollinger, que es una Land Rover resia, fuerte. Y luego también tenemos ahora la Hammer. Así que este ha sido el debut mundial de la Hammer EB. Curiosamente, y aquí ya es cuestión para los Lucho Mariáteguis y Omar Afas y Marco Cojatsu de este mundo, ¿no es cierto? Mario Zarco, Víctor Acero, Felipe Sarria. ¿Por qué General Motors le ha puesto GMC? Y aquí es donde los conocentes, por eso es que nosotros somos automundo, porque así pensamos, porque eso no se lo va a ocurrir a muy poca gente, es, uy, ¿por qué le han puesto GMC? Y ahí ya el olfato del inspector Ardilla está viendo que entonces GMC va a ser lo que fue originalmente con la International Scout y la Ford Bronco originales, la FJ40 original, la Nissan Patrol original, ahí estaba la International Scout, la Bronco. Y por ahí creo que Chevrolet sacó una Blazer, pero no tenían algo Chevrolet como para poder ir. ¿Saben dónde lo tenían General Motors? En GMC. GMC era una marca de camión. Bueno, hasta hoy día hay GMC dando vueltas en las calles de las ciudades. Hasta hoy. Porque GMC era un camión fuerte, era un tractor. Y llegamos entonces a por qué Jeep está vendiendo un millón de unidades, y hoy día Jeep es una marca reconocida. Pero empezó con un vehículo de la guerra, igualito que todos ellos. Entonces, hoy día están escogiendo, en General Motors están escogiendo GMC. Interesante. Así, amigos, lo dejo. Que tengan una muy buena noche, es ha sido un debut global, esperábamos ver más. Sobre todo quería escuchar más de ese nuevo tipo de baterías Ultium, que es la que General Motors tiene una mujer de presidente, la señora Mary Barra. Y por qué están apostando con este sistema de baterías, que son las que van a dar la competencia a Tesla, con la Gigafactory que tiene, que hasta pone la luz eléctrica para las casas. Estas baterías van a tener luz eléctrica hasta para las casas, para el refrigerador, para todo. Que alimenta a otras baterías que siguen alimentando el refrigerador mientras uno se va a hacer lo que hace. Señores, muchas gracias. Si no, puedo hablarles horas de lo que es ANAP, la agencia de noticias automotriz peruana que es de nosotros, de Automundo, primicias automotrices. Sabemos lo que hablamos, punto peruano. Será hasta la próxima. Le voy a traer más de esto.